El inmueble que visitaremos hoy se encuentra en el Startit, un encantador pueblo costero en la Costa Brava conocido por su entorno natural y su cercanía a las Islas Medas, un conjunto de islas protegidas con una gran riqueza submarina. La playa de Els Griels es una tranquila playa de arena dorada situada al sur del núcleo urbano, ideal para relajarse con un ambiente familiar y vistas espectaculares al mar y a las islas. El complejo Argonavis se encuentra a pie de esta playa, en un conjunto residencial con amplios jardines y una piscina comunitaria, perfecto para disfrutar de unas vacaciones en familia o con amigos. Un estudio con dos ambientes y una terraza en este complejo ofrece un espacio cómodo y funcional. Cuenta con una sala de estar, un dormitorio integrado, además de una cocina abierta y un baño completo. La terraza es uno de los mayores atractivos con vistas panorámicas al mar, a las Islas Medas, al jardín con piscina y creando un ambiente acogedor y relajante. El apartamento se vende amueblado y totalmente equipado y cuenta además con un garaje privado en el mismo edificio no incluido en el precio. Invertir en este complejo no es solo una excelente decisión financiera. Su ubicación privilegiada a pocos pasos de la playa y con unas vistas directas al mar y a las Islas Medas lo convierten en una propiedad única. La calidad de vida que ofrece, con acceso a amplios jardines, piscina comunitaria y un entorno natural incomparable, garantiza tanto el disfrute personal como un alto potencial de revalorización. Esta inversión combina características exclusivas, comodidad y proyección de futuro, haciendo de ella una opción segura y atractiva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!